Hola amigos de YouTube, aquí les traigo una receta de un salmón salteado acompañado con vegetales hervidos y papas fritas con trufa. Espero que les guste y acompáñenme, que lo tienen, para que sepan cómo se hace. Bueno, primero que nada, para comenzar con esta receta y darle su toquecito francés, simplemente lo que vamos a hacer es clarificar nuestra mantequilla. Aquí tengo mi mantequilla, como pueden ver, para clarificarla simplemente es bien sencillo. Bueno, aquí como pueden ver, tengo mi potecito, vamos a echar un poquito de mantequilla. Como pueden ver, aquí tengo mi mantequilla derritiéndose. Simplemente la voy a dejar a que hierva bien. Y, miren amigos, esto es lo que estoy buscando, como pueden ver. Bueno, para nuestro salmón tenemos solamente sal y pimienta. Por supuesto, sal y pimienta siempre al gusto. Bueno, aquí tengo mi sartén. Esto es un sartén que es especial para ponerlo al horno, porque lo que voy a hacer es sellar mi salmón y va para el horno con sartén y todo. Este mango es a prueba de calor, no lo intenten en la casa si no tienen un sartén de este tipo. ¿Ok? Ahí vamos. Mi mantequilla clarificada. Bueno, esta mantequilla realmente es lo que hace la gran diferencia entre el aceite cotidiano y el sabor que nos va a brindar esta mantequilla, que es la de la cocina tradicional francesa. Esperemos a que se caliente un poquito, el cual, aquí tengo mi filete listo. Mi filete sale viniente. Esto huele divino, mi gente. Estoy usando un poquito de color nada más. Recuerden, lo que estoy es sellando nada más. La cocción, de esta manera, no me va a llegar al medio. Lo vamos a terminar en el orden. ¿Ok? Siempre tratándolo con cuidado. En el cual, ya para este punto, ya tengo mi horno listo a 375 gris. Claro. Voy a intentar virarlo. De nuevo, suavecito, cuidado, no se me queden. Y tengo mi salmón dolado. Como pueden ver, a este punto, simplemente lo que está es sellado. ¿Ok? No está cocido totalmente. Lo vamos a terminar de cocer en el orden. Y vamos. Por unos 15 minutitos, lo vamos a poner en el orden. Bueno, para mis papas fritas, tengo el agua hirviendo. Mis papas cortadas en murianas. Entonces, lo vamos a hervir un poquito. Este proceso. Bueno, aquí tengo ya mis papas. Después de varios minutos, no los quiero que se ablanden mucho. ¿Ok? Las vamos a sacar, las vamos a pasar por agua fría. Bueno, ya yo aquí tengo mi aceite para las papitas con trufán. Tengo mi aceite precalentado. Simplemente, y mis papas precocinadas, que ya previamente herví. Entonces, lo voy a poner a 3.75. No lo voy a virar, porque el fondo de mi plato tiene un poquito de agua. Hasta que se nos doren. Bueno, por esta parte, tengo mis vegetales hirviéndose. Por esta, tengo mis papas hirviéndose. Le faltan un poquito. Y por aquí, tengo mi salmón. En unos 8 minuticos debería estar listo. Me cuesta 15 minutos de hora. Ya, mis papas están listas. Como pueden ver. Están fritas. Bueno, ya con mis papas fritas. Este es el paso siguiente para las papas con trufa. Vamos a estar utilizando queso parmesano. Estaremos usando mi aceite de trufa blanco. No sé si lo pueden ver. Y cilantro. Y cilantro. Empezamos. Tenemos cilantro. Queso parmesano. Queso parmesano. Y el aceite de trufa blanco. Y el aceite de trufa blanco. Un poquito. Estos son los 3 ingredientes que estaré usando con mis papitas fritas. Cilantro. Aceite de trufa blanco. Y queso parmesano. Simplemente así como quedan. Rumbemos. Y así quedan nuestras papitas fritas. Esto huele deliciosa. Dicen. Y así quedan las papitas. Y así quedan las papitas. ¿Decen los papitas fritas? vegetales vegetales y un poco de aceite para bolsano y un poquito de cilantro buscamos cualquier dressing que nos guste para acompañar nuestros vegetales en este caso yo voy a usar una vinagreta balsámica para mis vegetales hervidos pueden ver, tengo mi plato totalmente conformado salmón salteado, vegetales hervidos y papas fritas con trufa una cosa más fundamental, un plato para que tengan en cuenta consiste de una proteína que en este caso viene siendo nuestro salmón consiste de carbohidratos que puede ser el arroz, puede ser papa, boniato, yuca y vegetales y aquí tenemos nuestro plato totalmente configurado bueno, aquí terminamos el video presentándoles el resultado final de este videito como pueden ver, aquí quedó mi salmón con mis vegetales hervidos y mis papas fritas con trufas bueno, si les gustó mi video simplemente suscríbanse denle like, comenten y si tienen alguna duda o pregunta pueden comunicarme sin problema